¡Buenos días! ¡Alegría! ¿Cómo están? La vida nos da una vez más la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes esta búsqueda del contacto. ¡Wolfgang Keller! ¡Buenos días! Emiliano Longo, buenos días, Alegría. ¡Qué lindo estar con ustedes una vez más! Yo nunca digo qué lindo, así que vale la pena conmigo. Es que Emiliano siempre decía qué lindo al saludar. Me toca a mí decir qué lindo. Pero no digo qué lindo, digo qué lindo. ¡Gimena Quiroga! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días, Alegría! Pensábamos que no ibas a llegar. Sí, yo también pensaba que no iba a llegar, pero me trajeron. Estás en un curso, ¿no? Sí. Estás aprendiendo cosas. Estoy aprendiendo a ser sanadora. ¿Sí? Sí. ¿Sanadora? Sí. La sanadora. Pronto, con ustedes. Con ustedes, su telenovela, La Sanadora. Va a tener su propio programa. Sanando con Jimena. ¡Date la burla! Bueno, hoy... Hoy. Hoy. Muy bien, hoy. Es uno de los programas más, más, ¿cómo le puedo decir, señor, señora, interactivos que hemos hecho? Este es uno de los programas más prácticos. Así es. Siempre nos dicen, pero ¿cómo hacemos estas cosas raras que ustedes hablan en la tele? No sé qué. Bueno, pues ha llegado el momento de cosas claras que tú puedes practicar en tu casa para ponerte en contacto. Hace muchos años inventó lo que era la radiografía. De esa manera podíamos ver dentro nuestro cuerpo. Sí. Podíamos ver los huesos, parte de las vísceras, supongo, pulmones, todas esas cosas. Y después hubo gente más avesada que inventó, por ejemplo, la cámara Kirlian que fotografiaba todo lo que es el espectro energético de los seres vivientes. Claro. Pero esta vez el equipo de contacto ha inventado algo. El equipo de contacto. Hoy día va a hablar de una técnica muy avanzada, señor, señora. Es súper moderna nuestra técnica y se llama la almografía. Y de eso es el programa de hoy. La almografía. Si usted quiere tener una radiografía de su alma, quédese con nosotros, busque un papel, busque un lápiz, preste atención porque hoy vamos a descubrir cómo hacer una radiografía de nuestra alma. Y para utilizar la almografía se necesita obviamente el almógrafo. Y el almógrafo no es... ¿Qué crees que es el almógrafo, Jimena? ¿Qué te imaginas que es el almógrafo? Tiene que ser algo interno. Muy bien. Muy bien, Jimena. El almógrafo no es nada más que nuestra conciencia. Sí. Que hace la almografía de nuestra alma, valga la redundancia, y esperemos que este programa salga bonito. Así que, como decía Emiliano, agarra en el papel el lápiz. Si no, graba. Aprovecha de grabar porque vas a tener que tomar muchos apuntes a toda Pepa, como decimos aquí en Bolivia. Y mejor si lo grabas también. ¿Cuál es la clave del éxito? Hemos estado pensando con Wolfgang y decíamos, ¿dónde uno tiene que buscar para poder estar en contacto? Creo que todo el tiempo nos dedicamos a buscar afuera. Todo el tiempo estamos con los deditos apuntando a la gente de afuera, los errores de la gente de afuera, lo que está mal afuera. Pero son pocos los valientes que para buscar el contacto, o nuevos niveles de conciencia, o simplemente encontrarse a sí mismos, buscan adentro. Hay que ser valiente, porque la crítica va hacia adentro, el juicio va hacia adentro, la observación va hacia adentro. Y de eso se trata el programa de hoy. Vamos a dar unos ejercicios bien prácticos para que tú te mires hacia adentro. Si tienes las ganas, si tienes las ganas de hacerlo. Pero sabes que yo conozco a mucha gente y yo también me incluido, me incluyo, cuando dices, no, pero yo estoy perfecto, mi vida marcha muy bien, yo no necesito de nada de almografías, bla, 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 bla. Y alguna vez que hacíamos este tipo de ejercicios con personas conocidas, resulta que estaban bien, pero al hacer el ejercicio salían muchas cosas y daba un giro su vida. Así que tú que piensas que estás muy bien, haz la prueba de esta almografía hoy en este programa. Sí, les vamos a pedir a todos, igual, Maite, Sergio, Katia, Willy, Iván, ahí atrás, todos ustedes, se van a preparar, van a buscar cuadernito, lapicito, todo ya, y lo van a hacer. Muy bien, muy bien. Hay una cosa, estos ejercicios sí los vamos a decir ahora, para que ustedes lo escuchen en su casa, para que los anoten, o si lo puedes grabar, grábalo. Pero es bueno que los tengas contigo y los hagas después en tu tiempo, en tu lugar, en tu espacio, te tomes tu armonía personal y los hagas. Ahora vamos a hacer como una versión rápida de los ejercicios. Hemos tomado gran parte de los ejercicios, no gran parte, una buena parte de los ejercicios de nuestro supercalifragilístico Anthony de Melo. ¿Qué podrías opinar de Anthony de Melo rápidamente? Si está viendo, Anthony nos ha dado todo el ciclo, por Dios. Todo el ciclo. Todo el ciclo, ¿cómo nos ha dado? Nos ha contratado en el fondo. Sí, nos paga. ¿Qué es lo que pasa? Estos ejercicios, personalmente yo los considero muy, muy edificadores, junto con muchos otros más que hay. Estos ejercicios, por ejemplo, el espía intergaláctico salió de una de estas charlas, llamémoslas así, terapéuticas entre amigos, ¿no? Para un poco ejemplificarle cómo iba su vida y cómo podría ser, alguna vez de ahí surgió, por divina inspiración, el tema del espía intergaláctico e inclusive el tema de las doce que se hizo en el ciclo dos mil cuatro. Alguien tenía una crisis, llegaba a la casa a hablar con el Volker y el tiro le decía, imagínate que eres un espía intergaláctico. O imagínate que a las doce se acaba todo, así salían sanos, ¿no? Bueno, esto es bueno también para que lo practiques con alguien en tu casa, para que lo practiques en grupo, puedes poner a tu grupo de amigos y cada semana, digamos, practicar uno de estos ejercicios. Sería buenísimo, si puedes conseguir, bueno, vamos a hablar del libro El Manantial en algún momento de Antonio de Melo, excelente, ahí tienes un montón de ejercicios de este estilo. De pronto es bueno, si estás viendo el programa en familia o con un amigo o una amiga, tu pareja, que interactúen, ¿no? Que uno, por ejemplo, lea el ejercicio, si es que te lo anotas y haga de terapeuta, por decirlo así, y el otro de aterapeutado. Ahora sí, estas cosas, si no quieres ser aterapeutado, atera... Si no quieres tener terapia frente a todos los demás, porque te da un poco de vergüenza, no te preocupes, lo puedes hacer solo, también, como tú quieras. Ahora sí, vamos, primeras recomendaciones. Las primeras recomendaciones, una, que no estés con el estómago lleno. Sí, por favor, no traguen antes de hacer esto, se van a quedar dormido. Si, claro, que estés con tu pizza, tu pan, haciendo la meditación, no. Segundo, toma agua, ¿no? Te tomas tu vasito de agua, para que el agua te armonice. Es importante que busques un lugar apacible, tranquilo, en calma, relajado, que no haya bulla, que nadie te perturbe, apaga el teléfono. Te pido, por favor, no te fumes un puchito antes de... Sí, no, 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 no. O mientras... Ningún tipo de puchito, nada, cero, ¿ya? Con el tiempo va a ser, es importante que tengas ya tu lugar, llamémoslo de ejercicio, de meditación, alguna vez hemos hablado de eso, ¿no? Claro. Que siempre sea el mismo lugar, ¿ya? Después, eh... Relajación física. Relajación física, rápidamente, relajación física. A ver, unos tips de relajación física. Hay un ejercicio que me daban, esto les puede ayudar cuando estaba en el teatro, que es esto. Comprimes, 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 te imaginas que estás como en una tauda, así. Así como el onge moco. Así. Y comprimes, comprimes, comprimes los pies, comprimes, se ven los pies, comprimes los pies, comprimes todo, y ¡pum! Explotas. Después, otra vez lo haces tres veces y vas a quedar chalita, como decimos. Yo conozco uno que hacía en mis prácticas de actuación en Venezuela, que caminas y te encoges, ¿no? Como que te pones de cuclillas, haces igual mucha fuerza, lo más que puedas, retienes aire, botas y te paras. Caminas unos cuantos pasos y haces lo mismo. Puedes hacer eso en círculo si estás en un lugar cerrado. Después, siéntate porque hasta te puedes marear, ¿no? Estás así medio... Una vez que ya estás respirando mejor y has tomado tu agua, ya te has relajado todo el cuerpo, empiezas a tomar conciencia, ¿por qué decimos esto? Esto que decía Lao Tse. Nuestro amigo Lao Tse, allá en China. Tu amiga. Decía una cosa, cuando el agua turbia la dejas la... ¿Hay que dejar? ¿Cómo se dice? ¿La amansas? No, no lo dices la amansa, la dejas quieta. Cuando dejas reposar el agua turbia, esta se aclara. Y es lo mismo con nosotros. Reposamos un cachito y empezamos estos ejercicios. Hay algo que es muy importante en estos ejercicios. Por ejemplo, cuando no damos atención a las cosas hasta que surge una necesidad. Sí. Por ejemplo, cuando te duele la muela, no le paras bola. Así, no es sino hasta que ya te revienta el dolor, que puedes matar por conseguir un dentista y que te alivie del dolor. Pero, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos alguna preocupación en nuestro espíritu, en nuestra alma? O nos dedicamos a estar tristes, en soledad y vemos que el mundo se nos cae. No hacemos nada. Muy bien. Vamos con el primer ejercicio rápidamente. Nos quedan dos minutos, pero lo vamos a hacer. Ok. Primero, cuando estoy relajado, agarro y pregunto a mi cuerpo. Pienso en mi cuerpo y digo, ¿estoy feliz con el cuerpo que me ha dado Dios? Lo pienso, lo reflexiono. Después digo, ¿qué no me gusta de mi cuerpo? Prestas atención en diferentes partes de tu cuerpo. ¿Qué no me gusta? ¿Con qué estoy cómodo? ¿Con qué no estoy cómodo? No me gusta mi cadera, no me gusta mi nariz, ¿no? No me gusta. Ahora, después de un rato de pensar qué cosas no me gustan de mi cuerpo, qué cosas sí, agarro y me imagino como si mi cuerpo pudiera hablar de mí. O sea, mi cuerpo va a hablar de Emiliano. ¿Qué diría mi cuerpo de mí? ¿Se quejaría? ¿Qué diría de cómo lo estoy tratando? ¿Se quejaría de que lo contamino? ¿Se quejaría de que lo desgasto mucho, lo uso mucho, que no le doy el descanso? Como si estuvieras charlando con partes de tu cuerpo. Como si estuvieras charlando. ¿Qué diría mi estómago? Se rayaría mi estómago, seguro. Mis dientes, ¿qué diría? Por todo lo que le das. ¿No? Después preguntaría, ¿la misión que tenemos yo y mi cuerpo, estoy cumpliendo yo para que mi cuerpo y yo logremos la misión? Y luego piensa en esto. A ver. Que es clave. Dime. Como dice en la Biblia, el cuerpo es el templo de Dios. Sí, y solo sí. Es el templo de Dios. Entonces, me imagino, y quiero que te imagines, tú caminando, tú haciendo tus tareas, tú yendo a tu trabajo, tú manejando, tú comiendo. Velo así. El templo de Dios comiendo, el templo de Dios caminando. ¿Cómo estás tratando a este templo de Dios? ¿Bien? ¿Mal? Posiblemente también estás metiendo a ese templo envidias, rencores, odios, porque también entra a tu cuerpo, entra a tus emociones, entra a tu corazón, entra a tu mente. Recuerda, es ese templo de Dios, estás tratándolo bien. Este ejercicio es súper lindo porque empieza primero con cómo yo me siento con mi cuerpo, cómo mi cuerpo se siente conmigo. Ahora, cómo estamos en este asunto del templo de Dios. Y luego, simplemente medito y me quedo charlando con Dios sobre mi cuerpo, sobre qué piensa Él. Y cómo trata su templo. Ese es el primer ejercicio, súper lindo. Tenemos que ir al corte. Vámonos con nuestros cuerpos. Ya venimos. Hola, ya estamos de vuelta aquí en Contacto, segundo bloque. ¿Cómo les ha ido con el ejercicio del cuerpo? Nuestro cuerpo, nuestro templo. ¿Qué les ha dicho? A mí me ha parecido larga la pausa. No sabes cuánto. Ya. ¿Qué les ha dicho? ¿Qué nos ha dicho mi cuerpo? ¿Qué nos ha dicho todo mi cuerpo? A mí me gusta mucho el ejercicio del cuerpo porque es como un... Es como eso, es como una radiografía. ¿Qué diría mi cuerpo de mí? ¿Qué siente? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Estoy haciéndolo bien o no? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo estás tratando tu cuerpo? ¿Qué le falta? ¿Qué le tienes que dar? ¿O qué le tienes que restar? Mi cuerpo creo que necesita un poco más de amor. Mucho cariño. Por favor, quiero un cariño. Bueno, vamos a poner a serios. Vamos al segundo ejercicio de esta noche, que es uno que se ha inventado el señor Kellert. Sí, me ha inventado yo. De su propia cabecita. Ok, este ejercicio es muy bueno cuando quieres limpiar cosas. Imagina que tienes un muñeco de ti. Vamos a imaginar, por ejemplo, en el caso de Emiliano, un muñeco de trapo Emiliano, así con sus rulos. Ok, es un muñeco de este tamaño más o menos, ¿ya? Así, igualito que tú. Entonces, tiene manchas ese muñeco, está sucio, muy sucio. Entonces, tú lo agarras y le golpeas en la cabeza y en polvo, ¿no? ¿Ya? Está mugre el muñeco. ¿Uno tiene que construir el muñeco? No, y visualiza el muñeco. Ah, ¿te visualizas? Sí, sí. ¿Te lo imaginas? Te lo imaginas. Entonces, decía que el muñeco tiene manchitas, está sucio, tiene manchar la ropa, qué sé yo. Entonces, tienes que darle un baño, tienes que lavarlo. Entonces, agarras, abres la pila en tu imaginación, agarras el detergente, un detergente blanco, de esos, un shampoo pre-enjuague, un pre-lavado, agarras tu cepillo y... Y limpió el muñeco. Y limpió la mancha. Y pensá que ese rato estás limpiando que ha sido tus envidias, el enojo de ese día, ese tipo de cosas. No, pero la clave es de que los refrieques harto, ¿no? Ahora, ¿pero con qué color de agua? Por eso, primero con un pre-enjuague o un pre-lavado, llamámoslo blanco, es un champúcito blanco. Es un shampoo blanco. Claro, así para limpiar. Que espume, que espume, harta espuma. Después de que lo has refregado, agua y obviamente, cuando un poco lo exprimas y lo enjuagues, va a salir el agua, pero mugre. Claro. Entonces, dice, Alisa, ¿cómo está saliendo toda esa mugre de dentro nuestro, no? Después, para la segunda lavada, ya usas un shampoo violetita, ¿no? Para ir limpiando más, transmutando más. Violeta, transmutación. Claro. Transformación. Vas transformándolo. Entonces, posiblemente, igual, vas a enjuagarlo y el agua va a salir menos sucia, ¿no? Posiblemente no termine de estar limpio el muñeco, pero por lo menos vas a haber limpiado mucho. Al día siguiente, bueno, después le puedes poner un poquito de, una vez que lo secas, le peinas todo. Ay, que lindo. Es como peinarte a ti mismo, ¿no? Claro, ya te has dado tu bañito, ya te has limpiado, ya has botado las cosas feas, entonces agarras tu cremita rosadita para ponerte colorcito. Rosado amor. Uy, me acabo de dar en el micrófono. Ahora, ¿qué pasa si yo, ya, o sea, es una linda terapia porque es amarme a mí mismo, es un poco de autoestima, es mimarme. Sí, sobre todo quitarte esas manchas. Quitarte esas manchas, es como trabajar con la energía del universo para que te lave. Sí. ¿Pero qué pasa si yo me sigo imaginando que sigue saliendo mugre, que sigue saliendo mugre de mí? Tienes que seguir lavando. Hasta que... Claro, es que posiblemente ya te canses ese día de lavarlo. Ok, déjalo, tranquilo. Que se oree un poco. Que penetre el detergente. Qué buena, está buena. Y después al día siguiente, bueno, lo puedes dejar remojando una noche también, ¿no, al bicho? En este caso a ti. Pero sí, es bastante liberador el ver, el visualizar que la mugre, las manchas van escurriéndose en el agua. Qué buena cosa. ¿Sabes qué se me ocurre? Que se podría hacer diario, ¿no? Y además, para descubrir qué tipo de manchas tienes, ir de atrás, o sea, ahorita, qué he hecho hace una hora, qué ha pasado hace otra hora, cómo me he sentido, qué he sentido. Y esas son las manchas que se te van haciendo en el cuerpo. Claro, claro. Hasta la mañana. Y entonces limpias tu día. Al final la idea es de qué haces haciendo más la mancha, ¿no? Así, con el dedo ya la quites ya. Claro. No tienes que estar lavando fuerte. Y refregando y dándole duro al muñeco. Qué lindo, Wolf. ¿No? Ese es un ejercicio que me gustaría. Ahora, sería genial si pudiera construir un muñeco de verdad, ¿no? Así físicamente, un muñeco mío y lavarlo. También puede ser una terapia bastante. Puede ser, ¿no? Interesante, porque ya... ¿No? ¿Tienes otro ejercicio? Tengo otro ejercicio. Este ejercicio es, pues, ¡ah! El absoluto, se llama. Es un golpe al bazo. Al bazo. Al bazo. Es aquí, es acá. El bazo. Por aquí es, ¿no? La derecha es el bazo. Creo que sí. Si biología quiere, que todo mal. Si estás del revés, es a la izquierda. Muy bien. Ya. Imagínate que tú estás... Vas donde Dios. Vas donde el jefe, ojo. No es cualquiera. Vas donde el jefe. Al programa padre. Al programa padre. Te lo puedes imaginar con barba, cualquier deidad, pero tú Dios, ¿ok? Entonces, vas y escucha esta frase. Y anótate esta frase. Donde está tu corazón, está tu más grande tesoro. O al revés. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, agarras y tienes que presentarle al padre todos tus tesoros pasados. Andá anotándolo. Metes todos tus tesoros pasados, así como en una bolsa, si quieres. Pero, ¿cómo tesoros? Todas tus personas, digamos. Las grandes personas que estuvieron en tu pasado. Los grandes logros. Personas valiosas. Personas valiosas. Lugares maravillosos que conociste. Situaciones que te gustaría hablar, repito, y que están en el pasado. Todas esas cosas maravillosas que te hacen lo que eres. Logros, éxitos. Logros, éxitos. Tu medalla de condecoración. Tu medalla. Tengo una. Tu medalla de condecoración. Todas estas cosas, tus grandes tesoros del pasado. Esas grandes cosas que aprendiste y todo. Y se lo das al padre. Pero cuando se lo das, les dices, muchísimas gracias. Les agradezco por todo lo que hicieron por mí. Pero no puedo seguir cargando el pasado. Así que, les agradezco y se lo entrego. Porque ustedes no son mi destino y no son mi vida. Es clave esta frase. ¿Muy bien? Se lo entregas todo ahí. Se lo entregas todo. De ahí, agarras y así como tenías tesoros en el pasado, tienes tesoros en el futuro. Esas cosas que quieres en la cara de la quimera. Se empieza. Estas cosas que quieres, ¿no? Que son grandes sueños, grandes futuros, grandes deseos que tienes, que es maravilloso, que todos los tenemos. Lo pones en una bolsa y se lo entregas al padre. Pero, ¿se lo entregas o se lo dedicas? Se lo entregas, se lo dedicas como tú quieres. Lo pones ahí y se lo entregas. Tienes personas que quieres en el futuro. Todo lo que quieras. Muy bien. Y dices, ustedes no son mi vida y no son mi destino todavía. ¿Sí o no? O son ahora. No lo son. Todavía no. Son ficción por ahora. Así que, te lo entrego con todo corazón. De ahí, por si fuera poco, agarras y todo lo que tienes ahora. Todas las personas que quieres. Este es durísimo, pero es necesario. A ver. Todas las personas que quieres, todos los lugares que amas ir, todas las cosas que tienes, tu casa, todo, 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 lo pones en una bolsa más y se lo entregas al padre diciendo, ustedes no son mi destino y ustedes no son mi vida. Esto es bien de la onda de Antonio y de Melo, de no te apegues a todo. A nada. Porque todo es pesajero. Inclusive, en este ejercicio te dice, tu vida, tu vida. La agarras y le dices, gracias, amada vida. Te agradezco. Eres maravillosa. Pero aún así, algún día pasarás. Así que, no me aferro a ti, te la regalo porque no eres mi destino y no eres mi vida. No te quedas con nada. No te quedas con nada. Por eso se llama el absoluto. No te quedas con nada. Y luego, simplemente, tú, face to face, cara a cara con el jefe. Ya le has dado todo, tu pasado, tu futuro, tu presente. Te has desapegado todo. Lo miras a los ojos como tú quieras y le dices, tú eres mi destino. Tú eres mi vida. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro. Bien, Antonio y de Melo. Qué bueno, dice el Willy. Le has movido al Willy. Ese es bien, Antonio y de Melo. Es rompe todos los ídolos, deja el pasado, deja el futuro. Inclusive, Eloy, vive atemporalmente. No te apegues. No te apegues. Con tu creador, sea cual fuere tu línea, ¿no? Y es de un amor a Dios tan fuerte, porque es, o sea, nada de esto eres. Es mi destino, mi vida. Tú eres mi destino, mi vida. Tú eres mi más grande. Hermoso, ¿no? Es profundo. Pero es durísimo, o sea, que te digan que tus sueños hacia el futuro, que tanto estás trabajando por conseguirlos, son pasajeros. Melo, te diría tu programación. Sí. Entonces, te asustas del pasado, prevés que te vas a asustar en el futuro y te trancas en el presente. Qué mejor de agarrar todo eso, dárselo de buena onda. A ver, ¿qué te hace? ¿Qué te hace adentro, Jime? ¿Qué te hace atrás? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte, o sea, somos lo de atrás, somos lo de aquí, somos lo de ahora, lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, si tú lo dejas todo, 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 todo en absoluto, te entregas, es como, no sé, pues te quedas como vacío, pero a la vez estás absolutamente lleno, no necesitas nada más, pero tienes tanto costumbre del apego, de todo lo que tienes del pasado y de todo lo que tienes en el presente. Entonces, es un proceso fuerte. Lo bueno de este ejercicio es que te hace ver hasta qué punto estás aferrado de las cosas, ¿no? O de las personas, o de tus sueños. Este ejercicio no pretende que vayas y ya lo dejes todo. Simplemente es un ejercicio, ejercitarte como ser eso. Si después decís ese camino, tu opción. Además, creo que te hace tomar conciencia de cosas importantes en tu vida, aquí y ahora, cosas que son importantes en tu pasado, gente importante en tu pasado, y gente que sueñas en tu futuro también. Bueno, no nos apegaremos a este bloque, que ya se va, como todo, gracias a Dios, en movimiento. Enseguida volvemos. Bloque tercero de este su programa de la almografía. Vamos a entrar a un tercer ejercicio. Este también es de nuestro querido amigo Anthony de Melo. Este es muy fuerte, pero bastante, ¿cómo podemos decir? Bastante terapéutico, si vale el término. Ok, este ejercicio se llama la conclusión. ¿Ya? Me imagino, me imagino un poco siguiendo el anterior ejercicio. Me imagino que hoy me voy a morir. Me imagino. Oh, ya empezamos el primer co. Entonces solicito estar un tiempo a solas, conmigo mismo. Muy bien. Me voy a mi cámara de reflexión. Muy bien. Y me pongo a escribir un testamento. Tú te lo estás imaginando, ¿no? Lo estás... Imagina, visualiza eso. Lo estás imaginando, estás visualizando. Pero, bueno, es una especie de testamento, donde vas a poner, vas a separarlo por capítulos. Ok, primer capítulo. Te tomas tu tiempo y en el primer capítulo dices, ok, voy a anotar tales cosas que he amado en la vida. Piénselo, ¿eh? Ustedes también. Tales cosas que he amado en la vida. ¿Qué cosas he amado en mi vida? Cosas que he saboreado, cosas que he contemplado, cosas que he olido, cosas que he visto, cosas que he oído. Las cosas... Que he tocado. Que he tocado, que he amado, que he saboreado. Las pensantes. Capítulo uno. Muy bien. Capítulo dos. Tales cosas he apreciado, tales experiencias he apreciado. Experiencias, ya no cosas que tocas, sino experiencias. Apreciado. Apreciado. O sea, ¿qué experiencias te llevarías contigo? Está bonito. Capítulo tres. Capítulo tres. Tales conceptos me han ayudado a liberarme. Tales cosas, tales nuevas ideas, tales conceptos han hecho que me libere de muchas cosas del pasado. Liberarme, capítulo tres. Capítulo cuatro. A ver. Tales cosas creía, pero ahora he dejado atrás. Todo eso que creías, pero dejaste de creer en algún momento. ¿Qué cosas, creencias dejaste atrás? Y un capítulo cinco puede ser más bien el otro lado, como que de tales cosas, de tales convicciones he tenido en la vida. Claro, eso sí lo he mantenido hasta hoy. He mantenido firme. ¿Con qué convicciones he vivido? Porque hay muchas cosas que uno va desechando, pero hay otras cosas que se mantienen, ¿no ves? ¿Cuál es tu línea de vida? ¿No? Este es fatal. A ver. Tales son las cosas para las que he vivido. Para esto he vivido. Vivir como algo súper positivo, como también tal vez en algo que no haya sido lo más idóneo, finalmente un aprendizaje. Pero he vivido para eso. Ok. Yo viví para... Se lo digo, ¿verdad? Aquí tengo otro. Este es bien bonito. Es, tales ideas he adquirido en la escuela de la vida. Ideas acerca de Dios, del mundo, de la naturaleza humana, de Jesucristo, del amor, de la religión, de la oración. Tales ideas. Tales ideas he tenido. Sí, es como lava a un muñeco esto, porque es así, ¡sa, sa! Este, escuchen. A ver. Tales riesgos he corrido. Tales peligros he buscado. ¿Qué riesgos has corrido? Pero en positivo, ¿no? En positivo. Todo esto es positivo. Yo le diría que todo esto es positivo, así. Tales cosas me he arriesgado, tales peligros. Aquí me va achicando en su asiento, así. Y, y... Por ejemplo, el capítulo... Es demasiado. El capítulo 9. El capítulo 9. Tales sufrimientos me han moldeado. ¡Oh! ¡Por Dios! Tales sufrimientos me han moldeado. Mira las caras allá, por favor. Ok. Sigamos, amigo Longo. Espera, me están enfocando las caras de sufrimiento, ¿eh? Muy bien. ¿En cuál estamos? Estamos en el 10, ¿no? Sí. Tales lecciones me ha enseñado la vida. Es a mí me... Es... Ahí es donde aprendes las cosas. Ya. Yo tengo otro, que es... Tales influencias han configurado mi vida. Han moldeado, le han dado forma. Como en una computadora te programan, ¿no? Este, desde ocupaciones, libros, acontecimientos. ¿Qué es lo que ha marcado en tu vida? ¿Qué ha configurado tu vida? Hay otra linda, que es... ¿Qué textos han iluminado tu camino? Cuatro, anota. Es bonito eso. ¿Qué textos han iluminado tu camino? Puedes poner la Biblia. Se ha guardado tu religión. Puedes poner... No pongas con Dorito, está todo bien. Puedes decir que te haya iluminado con Dorito, con Yayita y Pepo. El trece. Tales cosas lamento en mi vida. ¿Qué lamentas en tu vida? ¿Lamentas algo? ¿Tal vez algo que no has hecho? A veces uno dice... Sí, yo hay cosas. Hay cosas que... No se arrepiente de lo que no ha hecho a veces, ¿no? Y lo lamento. Así siempre está la frase de... Yo no me arrepiento de nada, ¿no? Pero, pucha, yo sí. Hay dos, tres cosas que... ¿Qué la dices? Sí. Sí. Hace poco, inclusive. Hace poco. Qué grave, ¿no? Es aprendizaje, ¿no? Es aprendizaje. Bueno, tales logros he alcanzado. Anota todos tus logros. Estás anotando. ¿Qué logros has alcanzado? Para esto, en el ejercicio ya estás, pero, totalmente en el espejo. Te estás viendo tal cual eres. Es fuerte. Pero es necesario. Es necesario. Yo tengo uno, un bonito, que es el quince. Es tales personas llevo en el corazón. Ahí realmente empiezas a ver a quién quieres, ¿no? Mi mamá. Tal vez un amigo de hace muchos años. Tal vez la señora de la tienda, que recién te has detenido a verla, y es todo corazón, se preocupa por ti, te regala un pancito extra, bella la doñita. Personas, no rufos. ¿Qué personas? Ay, rufos. Rufos, yo le digo a los rufos, digo a los perros, les digo rufos a todos, y me encantan. Tales personas llevo en el corazón. En mi caso, tales rufos llevo en el corazón también. Tales deseos, no es satisfecho. Es ticto me faltó, es ticto, ticto me faltó. Y pensar también por qué no los has satisfecho, ¿no? Hasta qué punto era... Es cita, es cita me faltó. Eso es bueno pensar qué es lo que te ha faltado, ¿no? De pronto alguien te diría, eso es falso afán, ¿no? Claro. Era un falso afán. Era un falso afán. O tal vez era realmente algo frustradito por ahí. Y aquí viene el final. Ajá. O sea, ya has visto todo esto, ¿no? Y aquí viene el final. El final es... Es bien lindo. Escoges un final para este documento. Para este testamento. Para este testamento, ¿no? Desde una canción. Puede ser una oración, un dibujo. Un dibujo, una oración, una pintura. Tú mismo puedes pintar algo que represente todo esto. O puedes poner un poema. ¿Qué poema pondrías en tu testamento? Porque eso puede representar realmente lo que eres. ¿Qué imagen pondrías? ¿No? O una foto tuya. ¿No? Bueno, esa es la conclusión. Ahora, qué lindo hacer esta conclusión, señor, señora, hermano, hermana que me escuchas. Hermano, hermana. Qué lindo hacer esta conclusión ahora, cuando todavía no se está acabando. Entonces, haces esto y vamos, pues, todavía. Todavía hay tiempo para hacer un montón de cosas, para amar más gente, para ir a más lugares, para aprender mucho más, para cumplir los deseos que tienes. Sí, para eso son estos ejercicios, para que te pongas a pensar, para que disfrutes de tu momento y puedas crecer cada día, cada instante, cada momento. Antes de seguir avanzando con los ejercicios. Dinos, Jimé. Esto que estamos haciendo, los ejercicios, son para hacer una radiografía del alma, ¿no? Es para saber cómo está tu alma. Almografía. Una almografía. ¿No? ¿Para qué hacemos una almografía? ¿Por qué hacemos una almografía? Yo creo que es importante, es como el ejemplo que daba el Wolfgang al comienzo y decía... Del dentista. Del dentista, ¿no? A veces esperamos a que esté doliendo demasiado para ir al dentista. Sí. Pero si te hicieras un chequeo, cada cierto tiempo, no tendrías problemas en tus dientes. Es bien concreto. Sí. Entonces, la almografía a mí me parece que sirve como un radar, como un trabajo personal para no tener consecuencias peores. No lo quiero poner como el miedo, ¿no? No, para nada. Es como un chequeo, cada cierto tiempo, para que luego no tengas que estar internado, no tengas que hacer grandes operaciones, sino estar bien, estar en forma. Así como a tu pareja le dices, ¿tenemos que hablar? ¡La voz! ¡Esa cara! Dite a ti mismo, tenemos que hablar, vamos a charlar, pero bien, buena onda, ¿no? Es que a veces yo siento que vamos como caballos cocheros por la vida, ¿me entiendes? Y vamos, y trabajamos, y nos enamoramos, y la pelamos, y no paramos. No estamos educados para parar, en el colegio, en la vida, no hay estos espacios, no está programada la vida de un ser humano, occidentalmente hablando, para que pare a verse, dos segundos. ¿Te puede ayudar esto también, hacerte consciente de estos momentos que vas acumulando, de estos tesoros a los que te aferras y reflexionar para desapegarte, para hacerte consciente, para tomarte una taza de té? Es tomarse una taza de té, tú lo has dicho perfectamente. Además, uno también pone su propio, su propia cosecha en el ejercicio, ¿no? Con lo que se siente más cómodo también. A mí, ¿qué me ha pasado? Por ejemplo, la otra, estaba la semana pasada súper deprimido, súper revuelto adentro, ¿no? Estaba enojado porque le extrañaba a mi ex y no sé qué. ¿A cuál de todas? A mi ex, a la ex, a la gran ex, ¿no? Y estaba así revuelto y no sé qué, y decía es por culpa de ella, y empecé a echar las culpas afuera. Hice uno de estos ejercicios gracias al amigo Sergio que nos ha dado este libro, ¿no? Y me di cuenta que el problema estaba adentro, me di cuenta que yo tenía unas cositas a las que me había agarrado y no había cerrado, digamos. Entonces, dejé de mirar hacia afuera y empecé a mirar hacia adentro. Y ahí encontré la solución y me siento mejor. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto. ¿Un minuto? Medio, ya. Ya, medio, ya. Sabíamos que iba a pasar esto. Bueno, pero este ha sido un ejercicio bastante bonito. Sí, la conclusión es importante. Ha ayudado harto. Así que, bueno, vámonos al corte directamente. Ya venimos. Aquí seguimos, señoras y señores, en contacto, cuarto bloque. Hoy día estamos haciendo ejercicios para que el Wolfgang no se meta en mi cámara. Ejercicios para que nos conozcamos un poco más, para que podamos ver, detectar, descubrir ciertas cositas ahí que a veces no nos dejan vivir plenamente como deberíamos. Ok, Emi, volvemos. Volvemos. Tenemos poco tiempo. Este ejercicio es también de Anthony Demelo. Es bastante fuerte. Es bastante fuerte porque se agarra con, habla mucho de los fariseos. Los fariseos no tienen mucha buena fama en líneas generales, pero es la mejor manera de comprender lo que posteriormente y en la conclusión del ejercicio quiere mostrarnos Anthony Demelo. Ok, vamos a ver, esto es interesante porque nos va a dar vuelta a veces, todos somos bien criticones, siempre andamos criticando y juzgando. Bueno, a ver, agárrense. Machito, ¿quieres criticar? Primero, te sientas, te sientas, respiras, haces todo lo que hemos dicho ya y dices, yo me considero una persona buena, una persona respetable con sus defectos y sus virtudes. Porque todo el mundo se considera así, o la gran mayoría. Ahora piensas y te haces esta pregunta, ¿será que los grandes pecadores también se consideraban de la misma forma? Ahí empieza el ejercicio. Los ojos de la jime están acá. ¿Quiénes son los grandes pecadores? Ahí vamos, ahí vamos. Este ejercicio también empieza desde la parte, incluyendo a los niños, ¿no? Cuando dice, observo el bien intencionado, daño, que el amor ocasiona en los niños. Vamos a analizar, ¿ok? En los niños indefensos. ¿Qué más dice este ejercicio? Observo esta crueldad, severidad que tienen algunas veces los directores de las cosas, los jefes, inclusive los líderes religiosos, los fanáticos religiosos. A veces son cerrados, hasta crueles. Lo observo de lejos, ¿no? Observo cómo los imparciales fariseos, imparciales, enjuician las pruebas contra Jesús y consideran un deber, acabar con él. Historia. Historia. ¿No? Observemos. Dice el ejercicio, estaban tan seguros de sí mismos, de tener la razón, tan reacios a admitir otro punto de vista y poder cambiar, y de pronto pienso en personas parecidas que conozco, y no solo eso, pienso en mí, si yo soy igual. Muy bien, seguimos. Se dice que los fariseos eran propensos a juzgar, muy bien, para ellos las personas eran o buenas o malas, ¿sí o no? Sí, sí, o blanco o negro. O blanco o negro. No había nada de bueno en alguien a quien ellos prejuzgaran como malo, eran bastante cerrados, ¿ya? Ahora, pienso en personas que a mi parecer son así, cerradas, bruscas. ¿Y después? Y luego, una vez más, pienso en mí mismo. ¿Seré así? Haces una lista también. Hago una lista y esto es fantástico, ya lo van a hacer en sus casas. Hagan una lista de las personas malas que conocen. Malas, entre comillas, ¿no? No, malas. Y luego me pregunto al final de la lista si estas personas serán peores o mejores que yo. ¿Cómo serán? Volviendo al tema de los fariseos, estos pertenecían a una clase dirigente y les horrorizaba la idea de que se rompa el equilibrio, que les quiebren sus estructuras. Era o blanco o negro. Nadie me rompe esto. Bueno, sí, no voy a entrar en el temor. Así de radical. Luego, pienso en mí. Si eres así, oye, me estás rompiendo mis esquemas, o sea, no me hables de eso, estás cerrado. Luego pienso en mí. Después pienso en estas personas que tratan de esforzarte a que seas bueno, a que hagas las cosas correctamente, como tienen que ser hechas. Por tu propio bien. Por tu propio bien. Luego, pienso en mí. ¿Ya? Siempre pimpones. Apunto con el dedo y lo apunto a mi cabeza. Apunto y apunto. Por fin el fariseo estuvo conforme, ya que delante de él tenía al acusado. Y lo veía como culpable. Pero carecía de esa santa audacia de poder hablar con franqueza. Entonces decía, pienso en el verdadero pensar. ¿Qué estarían pensando? Ya. Luego pienso en mí. Ese miedo de pensar con franqueza. El miedo a discrepar. El miedo a no decir las cosas. O sea, ¿cuántas veces pasamos por eso? Claro, ¿no? Entonces tú juzgas, pero tienes miedo de decirles las cosas. Prefieres callar. Prefieres callar. Ya, ya está acabando, ya está acabando este suplicio. Porque es un suplicio, pues, entrar en esto, empezar a ver a las personas que crees que son malas y pensar si tú no eres igual de malo o no. ¿Qué te hace apuntar con el dedo? ¿Por qué estás apuntando con el dedo? Entonces, el ejercicio sigue en esto, en donde tú vas, te pones enfrente de Dios, una vez más, jefe, entidad, amado padre, y le dices, señor, con toda humildad, yo soy un pecador, ante tus ojos, ten piedad de mí. Porque no eres mucho mejor de los que lo... Porque tal vez no soy mucho mejor de los que, por toda su convicción, toda su creencia, agarraron y enjuiciaron al Salvador. Qué duro este ejercicio, vamos todavía. Y en ese momento escuchas una apacible respuesta que dice, tú eres para mí de gran valor, hijo mío. Solo te responde eso. Solo te responde eso. No se fija en nada de tus pecados, si eres así, si eres asá, si eres bla, 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 bla. ¿Qué querrá decir con esto? Esto es genial, porque te pusiste del lado del malo, te pusiste del lado del bueno, ahora te tienes que poner del lado de Dios. Y yo sé que es bien difícil, muchas personas se pueden horrorizar. O sea, pero si esta entidad que te ama tanto, ¿cómo te tiene que ver en ese momento donde tú estás diciendo, pucha, que luce el que soy más o menos? ¿Cómo te ve este ser? O sea, ¿cuál es la capacidad especial de amor, de perdón, de redención que él tiene para verte con todo su corazón? Y que el sol siga saliendo para ti, y la lluvia siga saliendo para ti. Para ti, ¿no? Entonces, piensas en eso. Y no solo en eso, piensas en ese amor que tiene contigo, y de pronto tú te pones a pensar en los pecadores de tu época. ¿Cómo los mirará? Hitler. Los Hitler, los Stalins. Bush. ¿Cómo los ve? Comentario personal. Sí, me voy a decirlo. Más de uno, no solo político, no solo político. ¿Y cómo los ve a ellos cuando tú le estás diciendo, tú eres así, tú eres así, tú eres así? Claro, y les lanzamos toda nuestra rabia todo el tiempo, ¿no? ¿Y además qué pasa? Claro, y ahora viene la grave. Entonces, miro a las personas, después de que ya he hecho ese ejemplo, trato de mirar con esos ojos, ¿no? A las personas que rechazo, a las personas que no quiero. Que no te gustan. Que no me gustan. Que dicen cosas contrarias a lo que piensas. No, y es durísimo porque realmente te caen mal. Realmente te caen mal. Pero tienes que hacer el esfuerzo en este ejercicio de verla como si fueras el padre, ¿no? Guauita, no se da cuenta. Pero ¿cuál es el final de este hermoso ejercicio? Es que te digas a ti mismo que tal vez necesitas esos ojos. Esos ojos. Esos ojos que te llenen el corazón de compasión, de comprensión y te quiten a ese fariseo que llevamos dentro, posiblemente. Fin del ejercicio. Es duro. Es súper duro porque... ¿Te ha gustado? A la Jimena, no. A mí lo que me ha gustado este ejercicio, me parece súper fuerte. Lindo es. Pero lo que me gusta de este ejercicio es que a veces nosotros nos subimos en nuestro pilar de buenos, de justos, con todas nuestras cosas y enjuiciamos. Es un poco extremo, ¿no? El ejemplo de enjuiciar al Salvador, pero si te pones en el ejemplo... Ellos estaban cumpliendo con sus reglas, cumpliendo con sus leyes. Que nadie les rompa el equilibrio. Que nadie les rompa. Por su propio bien. ¡Ah! Lo crucificaron. Y dos mil años más de estar aquí trabajando duro para salvar el asunto. Creo que una cosa que puede ayudarte a no juzgar, que a mí me ha servido mucho... Yo tenía un rollo muy grande con una persona, hasta que me han dicho... Esta persona es un ser de luz y tiene un ser crístico adentro. Claro. Como todos. Como todos. Y imagínate que tiene una hija que lo ama. Claro. Entonces ella ha dejado de ser el monstruo malvado y terrible y he entendido que tiene muchas facetas, ¿no? Sí, sí. Y además que la faceta con la que yo tenía problemas tal vez me reflejaba algo mío que veía en esta persona. Y usualmente cuando hay algo que te molesta de una persona es porque te refleja algo tuyo que ves en esa persona. Entonces tal vez te ayude a ser más benévolo y amoroso y te ayude a analizarte también. Sobre todo va a quitar este defectito que tenemos todos que es estar criticando, juzgando. Que te quitan mucha energía. Y crítica que va, crítica que vuelve. Energía negativa va, energía negativa vuelve. Vamos. Tenemos poco tiempo. A ver si nos alcanza a hacer un último ejercicio. Pero mostramos unos libritos. Este es John Main. Muchos piensan que la meditación no forma parte de la tradición cristiana y occidental. Y este libro demuestra que no es así. Es de lo mejor. Si quieres aprender a meditar. Se llama Maranata. Maranata. Léanlo. Es espectacular. Maranata. John Main. Anthony de Melo. Maravilloso. Soñando con Anthony de Melo. Vamos a este libro de allá. Tiene Jimena. Una oración para cada ocasión. Cuando necesitas consuelo. Cuando necesitas una palabra que te dé la respuesta precisa. Aquí está imaginador. De Alma M. Abrí el librito. Son como tarjetitas que tú pones el nombre a quien le dedicas. Arrancas la hoja y se lo das. Ah, qué bueno. Aquí está la oración y atrás de la oración. Claro, de quién, para quién. Qué lindo. Uno de mis autores favoritos, Ken Wilber. Le llaman el Einstein de la psicología transpersonal. Con esto digo todo. Los tres ojos del conocimiento se llama este libro. La búsqueda de un nuevo paradigma. Este libro de la fundación de la paz interna es muy famoso. Se llama Un curso de milagros. Realmente aquí tienes 33, 165 ejercicios para que cada día durante un año pases un curso de milagros. Es maravilloso. Mira, Emiliano, lo que tengo aquí, muérete de la envidia. Muéran de la envidia. Vívete de la envidia. Esto nos ha sacado la mugre de tal forma. Si te ha gustado el apego del capítulo uno de Contacto y rompe el ídolo, este es el libro video que realmente igual a mí me ha dado un giro muy fuerte. Es Anthony de Mello hablando tres horas. Es Anthony de Mello. Se llama Redescubrir la vida. Es el único que hay. Ok, el último libro. La colección del Pozo del Siquem nos trae el manantial. Estos ejercicios que hemos hecho hoy, muchos los hemos sacado de este libro. Hay un montón para que te saquen la mugre, te saquen definitivamente. Jime tiene un librito más que es bueno ese. Relajación. Con fotos para relajar tu cuerpo y tu mente. ¿Y las chicas salen todas las fotos? Hacepa los ejercicios. Es bonito, ¿no? Es medio línea yoguística. Sí, totalmente. Muy bien. Se acabó el programa, nos tenemos que ir. Nos vamos con un ejercicio que va a dar Wolfgang. Bien breve, 30 segundos. Este ejercicio igual apareció en mi vida bien lindo. Antes de dormir esta noche, acuéstate, reza en la deidad que tú creas, en el creador que pienses. Si eres cristiano o Krishna. Krishna, budista, lo que sea. Yo en el caso mío hice con Jesús. Entonces antes de dormir le dije, mira Jesús, quisiera que acompañes y veles mi sueño. Me dormí. Al día siguiente despierto y lo primero que digo es acordarme de esto y digo, quiero pedirte un gran favor, querido Maestro Jesús. Acompáñame todo el día. Así como cuate, ¿no? Como te dices, ¿qué tienes que hacer hoy? No, nada, acompáñame todo el día. Vamos a comer. Y que te acompañe todo el día, todo el día. Desde que vas al trabajo, imagina que estás en el taxi con Jesús ahí, ¿no? A tu lado. Llegas a tu trabajo, viene alguien y te dice, está de mal humor. Oye, con Jesús, no vamos a hablar, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué sé yo? Te vas a tu casa, vas a almorzar y ¿quién tienes de invitado? A Jesús. Jesús, ¿eh? Y está ahí. Te eches a dormir la siesta y jizza ahí al lado tuyo, ¿no? Claro, está durmiendo ahí al lado de vos así. Después, por decirte que estás con pareja y tu pareja te llama y te grita y te pones triste. ¿A quién le cuentas tu charla? A Jesús. ¿Con quién vas a comprar las flores para que sea buena tu chica contigo? A Jesús. Todo el día. Después, a eso de las 6, 7, le invitas un cafecito, un tecito, un matecito y se charlan ahí. Oh, por Dios, pero imagínate que llegue el fin del día. No voy a querer que se vaya nunca más. No. Al fin del día le dices, oye, otro favorcito, ¿puedes velar otra vez mi sueño? Y te duermes. Lindo ejercicio. Quiero llorar ahorita. Lindo ejercicio. Los queremos. Chao, gracias.